¿Por qué? ¿Por qué lo agarro? ¿Por qué la agarró? ¡No la ayúdame! A todos nos gusta tener la piel increíble, no se hagan. El primer paso para eso es una buena exfoliada. Y hoy vamos a hacer exfoliantes que podemos hacer en casa. Hay de todo tipo, desde el más complicado al más sencillito. Pero hoy les quise traer uno con ingredientes que pueden encontrar en su despensa. Así que no hay excusa y háganlo conmigo, ¿ok? Van a necesitar una taza y media de azúcar, media taza de aceite de oliva y dos cucharadas de jugo de limón. ¿Por qué estos ingredientes? Facilísimo. El azúcar nos va a ayudar obviamente a raspar todas esas impurezas y las células muertas. Si quieren que rasque todavía más, usen azúcar moreno. Pero si quieren que esté un poquito más suave, usen azúcar refinada como la que vamos a usar hoy. Y el limón, aparte de que va a hacer que huela delicioso en nuestro exfoliante, le va a dar ese ácido cítrico que va a ayudar a que el peeling de nuestra piel esté mucho mejor. Y ya, está súper divertido, muy fácil de hacer. Ahorras dinero y es 100% personalizado. Y aparte, si lo quieren hacer todavía un poquito más sofisticado, pueden echarle gotitas de aceites esenciales. Por ejemplo, el de té verde es delicioso, huele muy rico y deja la piel todavía más fresca. Entonces ya, el que ustedes quieran, el que tengan en su casa, pueden irlo haciendo a su gusto. También les quiero decir una advertencia, por favor. No lo vayan a llenar hasta el tope porque luego el aceite se empieza a caer y es un caos que no lo quieren ni ver. Se lo pueden quedar para ustedes o regalárselo a alguien que dan muy detallistas, le ponen un moñito, le pueden decorar como ustedes quieran, arriba ponerle lemon scrub, usar la creatividad, usar su imaginación y luego pónganos las fotos de cómo les queda a ustedes. Antes de bañarse, se dan un buen masaje con esto, muy suavemente en forma circular por todo su cuerpo o si tienen la piel sensible, solo de manera localizada. Por ejemplo, los codos, las rodillas, los pies y así van progresivamente para que su cuerpo se adapte. Y ya, se meten a bañar y van a ver cómo les va a encantar. Bueno, disfrútenlo muchísimo, suban sus fotos y también mándenos sugerencias de otros exfoliantes que podemos hacer, ¿ok? Bye. Tres, dos, uno. Uno, porque esto lo vas a poner en los bloopers. Y ya, nos quedó divino y luego ¿qué? Pues es regalado, se meten, no, no se meten en la regadera, todavía no. ¡Gracias! 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 Ha, ha, ha.